¡Vale, ya! ¡Ven, chiqui! ¡Vale, te llamo la carita! ¡Vale! ¿Qué estás haciendo? ¡Vale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola, Jaco! ¡Hola, Jaco! ¡Uy! ¡Hola, Jaco! ¡Me da mucho chico de perrito! ¡Me quito por ella! ¡Mira, chiqui! ¡Mira! ¡No! ¡Ya, come! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Y qué guapa es? ¿Qué papelito? ¿Eh? Bueno, dame otro poquito. Ven, vamos a sentar un poquito. ¡Ven! Tiene pinta, ¿verdad? Tiene pinta, ¿verdad? El pobre. Sí, parece una mezcla. ¡Qué bueno, eh! ¡Yaco! ¡Yaco! ¡No! ¡Hombre, que vienen son de paz! ¡Verdad! ¿Verdad? Bueno, pues ya está. ¡Adiós, cariño! ¡Y adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!